¡Suscríbete! 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 a cantar el mundo viajar la funda llegar que acabo y ya quebran algo a tu tuc de que te hable de droga a tu tuc de lo que enseño conozco a los capos y ninguno sosapos domínicas puertomiqueños yo me voy a hacer que a los puestos ¡Hoy a la gente que a la sol! ¡Bienvenido de sueño! ¡Pues no se casera! ¡Susamos un mundo como bella! ¡Y pique que se quede en la soledad! ¡Y su ubicación en tu boca que ya! ¡Cuando más que toco no te quiero abusar! ¡No te la creas! ¡El bueno es que ocurre la música! ¡Y pique que se quede en la soledad! ¡Bienvenido de su gusto! ¡Ya no me acerda! ¡Y el de un texto ya vamos en las acuestas! ¡Y el de los directos! ¡Y el labico que te la resta final está mojando al final de la resta! ¡Este es la minguesta! ¡Y saco la que se me los acuerda! ¡Chau! ¡Chau! ¡Y por la fuerza de granada! ¡Chau! 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 ¡ zw Verdun! ¡Chau! 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 El canto lleno de los conciertos y nosotros no los tenemos amor Me llama para mí y le digo que sí ¡Ya! ¡Ayúdame la puta de tener así! Yo te toco, no, cabrón Me pongo los dos años de lugar Tú a mí no me conoces ¡Ya! ¡Hey! ...ocupar tus patas en la general Haciendo de tiempo sin הר Tranquilo, conflicto sin p популяр Meisten con acceso a los vientos y no sé pagar ¡Vamos! 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 ¡Aca! ¡¿Cómo se dice? ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el nico no te envía Lo dejan chotado y lo asustan porque no te corresponde Me di músico pa' que te hagan baile Si cualquiera se ponga bruto es poco en la nombre Será una visión que se que brilla Porque esos diamantes si yo le digo de lo que La pito, la bandera, botón y stracha La cuide nos toma bache La llevamos a la prisión como la hacha Que se tira en la red y pa' que lo stracha Un brother pa' que lo... Vamos, papá, el bicho Marabó Vamos a la brana Esto es un huevo, pero todo el tiempo se gana Bueno, quizás si es que agua, no hay tequila No se cambien la pasada Tu papá, el bicho En la mesa, yo Mucha novia Ve te voy a una mañana a otra Ay, pero no hay botita y me pregunto si tengo mucha novia Hoy tengo una mañana, ya, ya, me la voy a llevar a toda Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis Que sonríen las que ya le matigan, un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis A la bebecita le hemos muerto, a la bebecita le hemos muerto A la bebecita le hemos muerto, a la bebecita, mami Te voy a bailar en sí, sí, jugando a pelota, ey Desde lejos se nota que tú no eres calle, tú solo aparenta Y ahí en tus hijos cabrón, todos mis discos tienen el parental Dicen, dicen, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trop de galería Tú eres un charro Yo soy un galería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día, ey Tanta plata que, que me gusta que Ustedes no saben lo que es tal en alta mal Con 200 cueros, que la zafata se mame Lo que gira el 500 mil en el putero Por eso tu opinión, mi puerta cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero